Hola, soy Sofía Franklin, estoy en cuarto y esta es mi exposición de español. Estoy en el tercer bimestre y este es un vídeo para Academia Home School. Y hoy os voy a enseñar unos temas súper divertidos. Comencemos con... ¿Qué es un poema? Bueno, simplemente un poema es una obra de poesía en la que el autor expresa sentimientos o emociones. Tradicionalmente es de cierta extensión. En muchos casos se utiliza la rima, tanto consonante como asonante. Si no sabéis qué es esta rima, podéis ver un vídeo que lo buscáis en el canal y entonces así podréis saber qué es esta rima. Bueno, también un poema largo puede dividirse en cantos y uno breve en estrofas. Los poemas pueden ser de muchos temas diferentes, como infantiles, de amistad, de tristeza, amor, entre otros. Si queréis aprender más de los poemas, también podéis buscar este otro vídeo. Bueno, continuemos con este ejemplo. Los poemas más cortos se dividen en estrofas y en versos, como os dije. Las estrofas son un conjunto de versos. Aquí podemos ver en este ejemplo que esto es una estrofa. Y los versos son un enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, que son lo que conformaría cada raya del poema, cada de estas. Entonces, por ejemplo, este poema se llama Mi maceta. Y dice, en esta maceta que compró mamá, semillas de flores voy a sembrar. Primero la tierra he de colocar, sin piedras ni palos, mullida además. ¿Veis? En este ejemplo, este poema es infantil, tiene dos estrofas y en cada estrofa tiene cuatro versos. Bueno, ahora vamos a ver los usos del punto y los diferentes tipos. Primero que todo, el punto es una señal de ortografía que nos indica que debemos hacer una pausa larga. El punto seguido, hay tres tipos de puntos. Entonces, el punto seguido, el punto final y el punto aparte. El punto seguido es lo marcar en verde, el punto final en rojo y el punto aparte en azul. Aquí, como veis, el punto final es este. Bueno, el punto final, como indica su nombre, se pone al final de las oraciones. Como, voy a jugar con mis muñecos y ponemos un punto final. Esto es cuando estamos escribiendo, obviamente. Ahora, el punto seguido se utiliza en medio de una oración. Como, por ejemplo, yo iré al parque. Ahí ponemos un punto seguido y luego podemos poner, luego tú ve a correr. Y ahí ponemos un punto final. Y luego el punto aparte se utiliza para separar un párrafo dentro del mismo texto. Como, por ejemplo, mañana celebramos el cumpleaños de Marcos. Ponemos un punto aparte y seguimos abajo, que sería el siguiente párrafo. No olvides traer la tarta y ponemos un punto final. ¿Vale? Ahora veremos el uso de la coma. La coma, simplemente, lo que nos indica es de que debemos hacer una pequeña pausa. O puede ser de que estemos en un listado. O que indicamos el nombre de una persona y después ponemos una coma, como veremos en estos ejemplos. Empecemos. Mis animales favoritos son las jirafas, los perros, los conejos y los elefantes. Como veis, aquí ponemos las jirafas, coma, los perros, coma, los conejos y los elefantes. Aquí no ponemos coma porque ya nos está indicando de que es ya la última parte de la lista. ¿Vale? Y para eso utilizamos y. O también podríamos utilizar otras palabras, como además, mis animales favoritos son las jirafas, los perros, los conejos, además los elefantes. Aunque lo que se usa más es y, ¿vale? Y. Ahora, el segundo ejemplo. Voy a ir al parque, al supermercado, a la tienda de música y luego regreso a casa. ¿Vale? También podemos utilizarlo para nombrar personas. Por ejemplo, Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. Si os dais cuenta, siempre que hay una coma, yo hago una pequeña pausa. Por ejemplo, Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. ¿Vale? Hay que hacer una pausa, pero mucho más pequeña que la del punto. Ahora, por ejemplo, Marcos, el profesor de mates, nos explicó la multiplicación. ¿Vale? También podemos utilizarlo en este caso. O, a mí me gusta cocinar, correr, jugar y leer. ¿Vale? Es muy fácil. Ahora veremos el uso de los dos puntos. Los dos puntos nos indican de que después hay que hacer, de que después hay una pausa. O alguien va a hablar y debemos hacer una pausa, una pequeña pausa. Por ejemplo, en rojo aquí nos voy a marcar los dos puntos. Aquí, en el por ejemplo, yo pongo dos puntos porque voy a mostrar una lista de ejemplos. Entonces pongo dos puntos y digo, por ejemplo, Juan le dijo a Lucas. ¿Veis que yo hago una pausa? Entonces, Juan le dijo a Lucas, dos puntos, hola, mañana nos vemos en el parque. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, mi color favorito es el azul. Hago una pausa pequeña, un poco más grande que la de la coma. El cuarto ejemplo. Una buena alimentación se caracteriza por su variedad. Debe incluir carnes de todo tipo, verduras, legumbres, frutas y cereales. ¿Vale? Ahora, el siguiente ejemplo. Andrea es una excelente actriz. Fue premiada en varias oportunidades. ¿Veis? Hay que hacer una pequeña pausa. Los verbos. Bueno, el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución o cualquier acción prácticamente que está haciendo el sujeto. En la oración, el verbo conjugado funciona como el núcleo del predicado. Aquí tenemos varios ejemplos. El perro corre en el jardín. ¿Cómo sabemos cuál es el verbo? Bueno, simplemente nos preguntamos qué está haciendo el sujeto. ¿Qué está haciendo el perro en este caso? El perro está corriendo. Y entonces, luego podríamos poner la siguiente parte en el jardín. El perro corre en el jardín. El verbo así lo podemos poner en pasado, en presente o en futuro. Podría decir en pasado, el perro corrió en el jardín ayer. O podemos decir, el perro corre en el jardín. O podemos decir, el perro correrá en el jardín. Veis que, aunque sea casi la misma frase, con solamente cambiar el verbo, ya todo cambia. Y puede ser en pasado, en futuro o en presente. Otro ejemplo, cada día ella trabajó mucho más. ¿Qué hizo ella? Trabajó. ¿Y qué hizo en trabajo? Mucho más. Cada día ella trabajó mucho más. Siguiente ejemplo. Ayer Juan salió a caminar mucho. ¿Qué hizo Juan? Salió a caminar. Entonces, caminar es el verbo todo lo que está una acción. O sea, por ejemplo, un adjetivo es muy diferente a un verbo. Porque el adjetivo describe al verbo. En cambio, el adjetivo describe al sujeto, ¿vale? Y en cambio, el verbo está diciendo la acción que hace al sujeto, ¿vale? Ahora vamos a ver un tema muy interesante que se llama los extranjerismos. Los extranjerismos simplemente son palabras que de otros idiomas diferentes, por ejemplo, el inglés, el francés, de otros idiomas, se cogen palabras a nuestro idioma. O a viceversa, por ejemplo, del español se cogen palabras al inglés o así. Entonces, por ejemplo, el extranjerismo aquí en esta tabla podemos ver de que un extranjerismo es pony. Que aquí el extranjerismo se escribe con y griega. En español, pony se escribe con y latina. Y el significado de pony es un bebé caballo, ¿vale? Por ejemplo, otro extranjerismo, look. En español se llama mirar. Y el significado es tipo de vestimenta o peinado. Nosotros estas palabras las utilizamos normalmente. O por ejemplo, chef, que en español es cocinero. Y el significado puede ser líder de un grupo o también puede ser chef. También en otras traducciones puede ser jefe. Y también es un líder de un grupo. Puede ser un cocinero de rango muy alto y así. Por ejemplo, otro extranjerismo, beige. En español puede que se escriba igual, pero el significado es color marrón claro. Vale, por ejemplo, otro extranjerismo, camping. En español, acampar. Y el significado es instalarse en un lugar al aire libre para vivir temporalmente en él. Otro scooter. En español, moto. Y es un vehículo. Bueno, ahora, slogan. En español es slogan. Esta palabra es del inglés. Y en inglés se dice slogan. En cambio, en español decimos eslogan. ¿Veis la diferencia? Porque al inicio en inglés tiene ese y no e. En cambio, en español dice eslogan. ¿Vale? Y el significado es una fórmula breve y original utilizada para publicidad, propaganda política y así. Es cualquier cosa para que las personas se atraigan al producto que está promocionando aquella empresa. Y bueno, esto ha sido por este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido sobre todos estos temas que a mí me han parecido súper interesantes. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.